El Ministerio de Salud apuesta por la creación de un Observatorio Nacional de Medicamentos como parte del proyecto de ley número 55 que presentó la titular de la institución para modificar la Ley 1 de enero de 2001. Según el doctor Justo Medina del MinSA, el objetivo es conocer con suficiente tiempo cuáles son los medicamentos que hacen falta y así evitar el desabastecimiento. A fin de que podamos tener con claridad el destino que tienen esos medicamentos desde su inicio hasta el final, cómo llega ese medicamento, cómo está registrado ese medicamento y conozcamos en definitiva la bondad y el beneficio que tiene ese medicamento. Con esto definitivamente nos va a ayudar a que conozcamos la realidad en los depósitos de medicamentos cuando lo tenemos tan visto que hemos tenido pérdida de medicamentos que han sido comprados y que se han perdido. Orlando Quintero, director de ProvitSida, es uno de los varios representantes de organizaciones de pacientes que piden a las autoridades ser incluidos en el observatorio. Es que el monitoreo y la evaluación prácticamente no existen. El monitoreo y la evaluación te va a dar exactamente qué es lo que está pasando y actuar obviamente y tomar los correctivos si no se están haciendo las cosas bien. Lo que sí estamos pidiendo nosotros como la Federación Nacional de Asociación de Enfermedades Críticas Crónicas Generativas es que nosotros participemos en ese observatorio. sentimos que la voz de los que estamos siendo totalmente afectados, que son los pacientes, estemos ahí, tengamos nuestra voz y voto. Son los que realmente conocen esa palabra. Claro que conocemos todas, tenemos 12 organizaciones, van a entrar posiblemente dos más en la Federación y somos los que estamos viviendo. ¿Quién le va a decir a un diabético que va a buscar sus medicamentos? No hay. ¿Quién le va a decir a nosotros que somos los de VIH y las consecuencias? ¿No? Cuando tú ves y la angustia, porque a veces solamente no hay medicamentos. Ojo, la angustia en que entra esta persona es indescriptible. El Observatorio Nacional de Medicamentos se creará como órgano asesor del Ministerio de Salud y será una herramienta que permitirá a la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas vigilar el comportamiento, utilidad y existencia de los medicamentos que se utilizan en el país. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias. Gracias.